porque el comercio ambulante está establecido, pero no está regulado. No está regulado y está prohibido. De hecho, nosotros le decimos comercio ambulante, pero técnicamente es comercio ilegal, con todas sus letras, y por eso mismo que se está tratando de combatir. ¿Se acuerdan ustedes que en Concepción empezó esto un par de años atrás? Que le ponían multa a las personas que compran. Bueno, la verdad es que a mediados del año pasado se habían impuesto apenas 25 multas. O sea, son muy poquitas las que efectivamente tienen lugar, pero de acuerdo con la autoridad, esto logra por lo menos disuadir a que la gente compre. Pero ya a esta altura, nuevamente en Concepción, en Santiago, en Providencia, están llenos de comercio ambulante. Le preguntamos a nuestro público, opina con nosotros, nos interesa mucho, escríbenos a Gato, Bienvenidos 13, para poder sacarte al aire, ya sea con tus mensajes o incluso nos puedes llamar por teléfono o dejar tu WhatsApp. Ya tenemos opiniones. ¿A qué número? Al más 569-5148-1313. Tenemos opiniones, Jaime, ya. Tenemos una nota. Pero vamos a ir a la nota y después vamos con los opiniones. Perfecto. Y Raquel está lista para opinar también. Después te pregunto algo. Y la mancha también quiere decir algo. Sí. Estoy muy molesta. Vamos a la nota, ¿les parece? Vamos a la nota. Ok. Vamos. Pinches cargadores de celulares, puleras y los ricos completos. Eso que usted estaba tan acostumbrado a comprar en la calle, ya no podrá hacerlo así como así. Pues tanto la municipalidad de Santiago como la de Providencia han puesto mano dura al comercio informal. Sabía que al comprar en la calle de la comuna de Santiago se arriesga a pagar una multa que podría llegar hasta cerca de los 200 mil pesos. Polémica que se ha encendido durante estos días entre aquellos que suelen adquirir productos en la calle y los que están totalmente en desacuerdo con esta práctica. Creo que es la única vía, es una responsabilidad para que no producen nada, no pagan los impuestos, ya. Es un riesgo que va a correr el comprador en este caso, pero es la única manera de ponerle término a... Sé que estoy cometiendo un error al comprar, pero sé que no me gustaría poco. Igual es como medio contradictoria la ley porque hay gente que realmente lo necesita, otros no tanto. Pero yo encuentro que deberían darse una oportunidad igual a todos por igual. Una batalla campal que hace varios años ha enfrentado a los comerciantes ambulantes, que muchas veces ven esta como su única fuente laboral. Y los dueños de locales establecidos, quienes pagan impuestos y ven mermadas sus ventas por el aumento de vendedores irregulares. El comercio ambulante, te digo la verdad, fue duro, bravo. Se estaban tomando los lugares. Imagínate que en la vereda al frente había más o menos aproximado 6, 7 tipos vendiendo sándwich a mil pesos, que en los cuales nosotros vendemos su monta 900. Y lo hacemos nosotros, pagamos patentes, pagamos impuestos, pagamos todo. Y sé que de repente todos los puestos de acá, de Ahumada o Estado, siempre están en cuenta los ambulantes. Pero la gente tiene que entender que uno también trabaja, tiene familia. Nos afecta porque ellos tienen muchos productos, artículos que son casi los mismos que tenemos nosotros. Entonces nos afecta el hecho de que ellos estén vendiendo y a nosotros no nos vengan acá a comprar. A veces se explota mucho la calle y también debería haber un poco más de regularización. Así como carabineo de repente pasa, pasa pidiendo informaciones, nuestros documentos a cada rato. La gente anda de uno y otro, salen arrancando, vuelven y así. Entonces deberían de darle un espacio en algún lugar. Otros que se han mostrado molestos por la medida es el común de la gente. Viene en esta situación una alternativa más económica al momento de adquirir un producto. Yo por lo menos vengo de otro lado y siempre compro lo que necesito. Y no le hago mal a nadie. Por lo tanto usted no está de acuerdo con que hayan sacado todo el comercio ambulante. No estoy de acuerdo que hayan sacado todos los ambulantes de acá porque era gente de trabajo. A favor, a favor que lo hayan sacado porque todo esto se presta para delincuentes. Sobre todo aquí es un barrio sumamente transitable. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se aprovechan mucho los delincuentes a base del comercio ambulante. Por un lado, de repente es bueno encontrar en la calle algo rápido que tú puedes comprar. Pero en verdad se ve mejor despejado. Estoy a favor que lo saquen, pero sí opino que deberían darle otra opción de dónde ubicarse. Si la gente no tiene trabajo, prefiero que esté vendiendo antes de que esté robando. Hay gente que necesita para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, también se ve esta otra parte que el robo, que la gente roba y de ahí vende. Desde la Municipalidad de Santiago y solo durante un par de días, ya han cursado más de 40 infracciones a quienes compran en la calle. Según el alcalde, una de las principales razones para llevar esta iniciativa es cuidar la calidad de vida de quienes adquieren ilegalmente estos productos. 70% del comercio ambulante ilegal hoy día en la comuna es realizado por población migrante. Esa es una realidad, un hecho objetivo. Y tenemos que trabajar juntos para recuperar nuestras calles. Los vecinos me lo piden, los usuarios me lo piden, que uno atenta contra su salud. Esas parrillas, los anticuchos, los completos, ¿qué más? Del ceviche, el sushi, imagínate, sin cadena de frío, cero resolución sanitaria. Llevamos ya cerca de 40 partes, que van hasta los 150 mil pesos. Entonces, que la gente tome conciencia. Una situación similar es la que tomó la semana pasada la Alcaldía de Providencia. Quienes en un trabajo en conjunto con carabineros, la PDI y el Servicio de Impuestos Internos, decidieron intervenir el comercio ambulante que se desarrollaba en la calle Luiste y Orojeda, lugar en donde se descubrió que operaban grandes mafias de delincuentes. Nos dimos cuenta que habían dos bandas delictuales, muy sofisticadas, muy violentas, muy agresivas. En que hay personas, ¿no es cierto?, que se dedican todo el día a observarse, que vienen carabineros y vienen nuestros inspectores o nuestros patrulleros. Habían otros que se dedicaban a pasar los datos a otros para ver a quién le podían robar. Habían otros que iban a robar a las tiendas y después venían y reducían ahí mismo, en ese espacio, y que muchas veces se agarraban entre ellos por ver quién controlaba el espacio. Hubo peleas a palo, a cuchillo, entre esas dos bandas. Pero en definitiva, ¿qué pasará con los comerciantes ambulantes que no pueden operar en estas comunas? ¿Emigrarán a otras? ¿A qué se arriesga usted si sigue adquiriendo productos descaíndole? ¿Será la mejor medida? Lo conversamos y debatimos ahora en los polos de la noticia. Ya, acá hay discusión porque este es sin duda un tema peleagudo, lo veíamos en las opiniones de la gente. Muchas personas que están de acuerdo con que saquen el comercio ilegal y otras que están de acuerdo con que se mantenga, porque dice, da trabajo y además le da la oportunidad a la persona a comprar cosas más baratas. Sí, es verdad. A ver, Raquel, dime, yo siempre compro, yo no sé si es legal o no es legal, pero para mí me es muy cómodo. En las esquinas, en los semáforos, compro fruta, cuando está a la venta las alcachofas, espárrafos. Flores. Ahora me van a tener que sacar un parte, ¿me pueden sacar un parte? Esto está más bien dirigido al comercio que está en las calles mismas. Ahora, ese también es ilegal. También es comercio que podría eventualmente ser perseguido, castigado y eventualmente a ti también, pero esto está dirigido más bien a las zonas donde se ponen con sus pañitos, con sus cartones a vender cosas. Ya, que toman las cosas y arrancan. ¿Qué pasa en Providencia? En Providencia, en toda la entrada del Costanera Center, que la verdad que es súper paradójico, porque está ese medio monumento al consumo, que son las tiendas del Costanera Center, inmenso, y en la calle para entrar al Costanera Center, que está hierojea, tú la verdad que es un mercado. Sí, es un mercado. Te cuesta caminar, no puedes, de verdad hay que se le quite a la... Bueno, ya, como decía la nota hace una semana, ahí estamos... Mira, te lo juro que eso no es nada, porque yo vivo... Uy, y el espacio que queda para pasar, porque hay una parte donde la vereda es más estrecha, el espacio que queda para pasar es muy... De hecho, esa calle la convirtieron en un paseo, esa calle la convirtieron en un paseo. ¿Por qué no se ha comprado un anteojo cuneteado? Por ejemplo... Yo iba a la universidad y siempre me compraba un parche curita o la lima, siempre. Siempre, y de verdad, bueno, eso hace años atrás porque han pasado los años, pero... Yo no lo hago. Siempre lo compré. Yo no lo hago. En esa época yo siempre compraba. Yo también, yo también, yo reconozco que también he comprado, porque de verdad hay cosas, como lo que dices tú, unos anteojos cuneteados o una lima de uña, cosas así, que en un local establecido los precios son ridículos. O sea, pagar por una lima 2.500 pesos, 2.500 pesos por una lima en Providencia, ya que estamos hablando de esa comuna, es ridículo cuando uno sabe que vale 500 pesos, 300 pesos. Sí, pero también hay que reconocer, los productos que venden son como la mona. No, 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 son malinos. No, son malinos. Son los mismos que viven, que venden en un local establecido. Tú, Polo, nunca compras, ¿por qué? No compro, alguna vez he comprado, obviamente, pero ahora no compro. Pero ahora andas vendiendo estos brownies, Polo. No, no, vamos a hablar de estos brownies después. Bueno, no compro porque me parece que hay que respetar la regla y hay que respetar el comercio establecido, que paga impuestos, que paga sus permisos, las contribuciones, los dueños, una serie de permisos municipales que son súper complicados de conseguir. Por lo tanto, me parece que uno le debe respeto a la persona que hace las cosas correctamente. Sí, pero esas personas probablemente tienen la posibilidad de pagar una patente, de arrendar un local, tienen sus papeles limpios, entonces les es más fácil trabajar de esa manera. En cambio, la gente, el comercio de la calle, hay veces que hay gente que ha estado presa, que tiene los papeles manchados y es la oportunidad de reinsertarse en la sociedad. O sea, también hay que pensar las oportunidades que tienen las personas. Yo siempre compro en la calle. Y nunca me han salido Lima, Cintillo y pinche para mi niñita, a veces le compro guantes exquisitos, calcetines. Oye, para mí ayudar a la persona que no tiene la oportunidad de arrendar un local en Providencia. Lo que pasa es que esto es una cuestión que explotó. Y finalmente es un problema, si de verdad, yo digo, en la entrada del Costaña Center, el paseo a un mazo, esa zona, es una zona que es para peatones. Oye, en Concepción. Y de verdad, el tema de la delincuencia es que no es por estigmatizar, pero hoy día, cuando tú tienes una vereda, todo ocupada, llena de gente, de producto, y que es lo que decía la alcaldesa de Providencia, que esto también, lo que ellos habían captado, es que ahí había una banda delictual que se esconde en todo esto, que en el fondo están ahí de sapos mirando quién pasa, quién no pasa. Bueno, pero ese es un grupo. No, es que es verdad, es que está... ¿Cómo es que se toma en la calle? La sociedad es en las grandes ciudades, porque se ha detectado que la inseguridad, la delincuencia, está vinculada, lamentablemente, con el exceso de comercio ilegal. Pero se van a hacer todos los vendedores, ¿no? No, 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 pero existen, existen bandas que están relacionadas con los delincuentes, y existen además bandas que se adueñan de la calle y que cobran un permiso, cobran un derecho... ¿Entre ellos? ¿Entre ellos? Así como la familia siciliana, Polo. Lo que tú estás diciendo, además, es lo mismo que pasa, por ejemplo, para los cuidadores de auto, que también muchas veces no tienen dónde redisectarse, dónde trabajar, y resulta que se apropian de las calles, pasan muchas situaciones. Yo aquí lo que me pregunto, y yo creo que todos estamos de acuerdo que la gente tiene que trabajar, todos estamos de acuerdo que hay muchas personas que no tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener un local o de plantearse formalmente. Pero a mí la autoridad me parece que, nuevamente, que al debe, nuevamente que al debe, porque en el fondo te dicen, no va a haber comercio ambulante, pero no te dan una solución. Y hay una frase que a mí me marcó... No, pero la solución es el comercio establecido. Sí, pero el comercio establecido, pero cuando tú ya tienes un comercio ambulante, un comercio establecido, porque ya existe ese comercio ambulante. Pero Martín, ¿cómo vas a... a ver, yo encuentro que es súper liviano tu juicio, porque la verdad, en Santiago, tú debes tener, no sé, debes ser 4.000 puestitos o pañitos de comercio ambulante. A eso lo que voy. Ya, es decir, la sociedad... Pero en Santiago, por ejemplo, hay un comercio ambulante que está regularizado y que es legal. A eso lo que voy. Que tienen los carritos, que pagan también una patente, que hay una licitación por parte del municipio, y los carritos de golosina en la Municipalidad de Santiago son... Claro, existen fórmulas. Existe una fórmula legal. Vamos a lo mismo. Pero, ¿cómo vas a legalizar a esto, a la señora que a veces vende collets porque consiguió los collets en la distribuidora a veces? No, yo no digo legalizar, lo que estoy diciendo es otra cosa. Cuando tú ya tienes una situación que está establecida, ¿por qué esto es una realidad? O sea, si tú dices que vas a multar, perfecto, el comercio ambulante va a seguir existiendo igual. Esto no es una solución. Tú estás presentando un problema y estás diciendo, esto se elimina. ¿Pero qué le pasó con esa gente? Por eso es lo que estoy diciendo. Tú no puedes eliminar algo que ya está establecido, no por años, por décadas. Por décadas, si no le das una posibilidad de tener una solución alternativa. Eso es lo que yo creo que... Hay que reconocer una cosa. O sea, si el desempleo se ha mantenido en ciertos niveles bastante razonable, en buena medida ha sido gracias al comercio ambulante. Gracias a Uber y gracias al comercio ambulante. Yo entiendo. Es parte de nuestro PIB, es parte de nuestro... Les propongo algo. Veamos un tuit y Hugo comenta. Vamos uno y uno. Este dice, encuentro que la gente habla sin saber, todos pagamos impuestos. Hasta los fideos tienen impuestos. Aparte, para la gente que no tenemos el dinero para comprar las cosas en tiendas, se nos hace más fácil de forma ambulante. Y esa gente que vende, vive de eso. Injusto, dice Cheryl. Yo quería referir justamente a lo que está hablando ella. Espérense que vamos a comentar este primero porque yo quiero decirle una cosa. Yo no necesito referir a ella porque dice que todos pagan impuestos a que la verdad es que cuando uno compra en el comercio ambulante no está pagando el IVA, está pagando el impuesto. Puedo pedirles que vuelvan al primer tuit porque justo Hugo quiere decir algo con respecto a eso. Sí, no en relación al impuesto. Lo que yo me quería referir era que efectivamente acá en Chile hay muchas personas que ganan el sueldo mínimo que no superan los 300 mil pesos. Y efectivamente, para llevar al ejemplo que había dado anterior, una lima que cuesta 500 pesos en la calle versus 2 mil o 2 mil 500 pesos en un carrito o en un puesto establecido que está pagando los impuestos y por ende sube el precio de su artículo, hace la diferencia. Lo que a mí me molesta de estas medidas es que toda la responsabilidad se la endocen a los consumidores. Finalmente somos nosotros los que tenemos que controlar... Pero es que el consumidor es el que compra. No, pero somos nosotros los que tenemos que controlar el comercio ambulante que no le parece a la municipalidad. No, no controlarlo, sino que tú no cometer un acto que es ilegal. No, pero que la intención de ello es que nosotros al no comprar obliguemos al ambulante a retirarse. Sí, se está buscando distintas maneras porque finalmente la persecución al comercio ambulante está clara que no ha servido. Es como jugar al pillarse, si todos lo sabemos. Se corretean, se van por otro lado. Va a pasar una patrulla de carabinero, unos avisen a otros, apretan, toman su pañito, salen corriendo y se vuelven a instalar. Y eso finalmente no hace la persecución, tampoco ha sido una manera de controlarlo. Se está buscando otra forma. Estamos pensando también en la lima, en la patrulla que a veces vende la abuelita y que a todos nos sensibiliza y lo compramos. Pero, ¿qué pasa con el asado o la parrilla que está en una esquina, por ejemplo, y tú trabajas al frente de eso? Hablemos de la comida, pero antes tenemos un mensaje, otro tuit más. Tenemos, sí. Mira, todos los ambulantes no son gente de esfuerzo. He visto comerciantes de calles con productos etiquetados de tiendas de retail. Está claro que son robados. No creo que se reventan, dice Miguel Yáñez Hernández. A ver me ha tocado verlo. Perfumes, por ejemplo, cigarros. Pero dice Miguel, tiene razón. Por eso que yo creo que es poco profunda, en chocomillas, la medida. ¿Y qué se podría hacer? ¿A qué me refiero? Por eso tiene que haber mayor reflexión. Porque tú no le puedes pedir a una persona que gana sueldo mínimo, que viva, porque el 70% de la población está endeudada. Y está endeudada hasta las masas. O sea, nuestro país no está endeudado, está sobre endeudado. Porque la gente no le alcanza para vivir. Entonces tú no le puedes pedir a esa persona que hay comercio establecido y que viva porque la plata no le alcanza. ¿Dónde compra? En la calle. Segundo, la calle no hace la diferencia entre una lima, porque tú no estás viendo un televisor, una lima que cuesta 500 pesos, ¿no es cierto? O un par de calcetines que se traen por millones, o unos pinches, que cuesta 300 pesos, que una tienda cuesta en lucas. La tienda le carga el 200%, el 600%. El comerciante ambulante le carga... Claro, porque tiene que pagar impuestos, porque tiene que pagar el local, porque tiene que pagar los permisos municipales. Pero lo que le quiero decir, Polo, es que en el fondo tiene que haber una alternativa intermedia, porque el comercio ambulante existe. Y como existe, tú no puedes llegar y borrarlo y decir, esto no puede existir. Martín, yo estoy súper de acuerdo con lo que está diciendo Martín, porque no se va a erradicar el comercio ambulante, se va a cambiar, se va a trasladar a otro sector, a otra calle, donde quizá haya menos vigilancia. El punto está en que uno tiene que morirse en los dos escenarios. Porque yo me ha tocado ver cuando toman detenido a un comerciante ambulante, y se me parte el corazón. Incluso me da rabia con la autoridad. Y le digo, pucha, qué rabia con el carabinero. En vez de estar persiguiendo a un delincuente, se está llevando a una persona que está vendiendo y que está llevando el sustento a su casa. Pero por otro lado, escuchamos a un comerciante que no es un comerciante de las grandes tiendas que decimos, tienen dinero para pagar la patente y los impuestos y todo lo demás. Sino que son comerciantes que hacen un esfuerzo grande por pagar su impuesto, su arriendo. Es como la feria. Es que la feria es una súper buena solución. Sí, eso iba a decir. Eso es lo que te decía, porque cuando tú dices una solución intermedia, la verdad que yo creo que cuesta implementarlo y a nadie se le ocurrió algo demasiado efectivo porque el tema de comerciante ambulante es un problema aquí, en Nueva York y en París. Ya, pero una feria, ponte tú, ¿una feria dónde? ¿En Providencia? No, pero las ferias son una alternativa porque tú dices, tú dices, durante los días martes y jueves, en nuestro país las ferias son mayoritariamente de verduras. Pero por ejemplo en Tongoy, es una feria que funciona los lunes y viernes. Va al paraíso. Y ahí tú, pero las personas igual tienen que pagar el derecho a su juicio. Pero ahí están los coleros que se ponen igual. Y también es caro, pero lo juntan en un día, juntan todo en un día. En la feria del paraíso hay más, si uno mira, hay más coleros que un local establecido. Y pasan muchas ferias. Ahora, ¿qué es primero? Es muy difícil erradicar yo creo el comercio ambulante. En todos los países existe. Oye, en Madrid, ¿quién no ha ido a Madrid, a Marrakech? No, y en Nueva York. Hay una cartera y todo en Nueva York. Viene la policía, toman el pañito, arrancan y se ponen en la esquina o esperan que pasen, entran a una tienda o a una casa y después se instalan de nuevo. Y hay países que tienen una cultura de comercio ambulante muy metida. Tú estás en el centro. Te comían las calles. En la India, por favor. Bueno, en México, en Perú, en Bolivia. Y en la noche es muy bonito, es una onda muy chora. Es pintoresco incluso. Se ponen en la calle, es muy entretenido. Están autorizados, ¿no? Hay música, no sé, pero es como que la chiquilla que estudia diseño hace sus aros y los vende ahí. A la salida. Yo entiendo que hay autorización en un sector de las tardes. Sí. Pero no sé si todos los días. En la feria de antigüedad que se pone creo que los martes. Yo diría que está ahí en la vereda en la noche. En la noche. Muy lindo. Y es espectacular. Es un valor agregado a la lugar, a la zona. Sí, yo vivo ahí justo en el metro Bella Arte. Y ahí se arma un verdadero mall. Pero como que todos los dejan porque de verdad le da como alma y vida al barrio. Pero por ejemplo, no todas las personas andan vestidas igual. Uno de repente ve a una abuelita y como decía Tonka, uy, sí, le voy a comprar el Pachucurita. Pero de repente veo un gallo malacatoso y ese te molesta. Pero no solamente ellos son los que venden de manera ambulante, sino que por ejemplo venden comida también, sándwich, o incluso los profesores que hacen clases de deporte en las plazas. El otro día lo estuvimos discutiendo. Ellos también deberían quizás pagar una patente. Por eso yo te diría que aquí no pueden pagar justo por pecadores. Yo creo que en el comercio ambulante hay mucha más gente noble, más gente que trabaja, que delincuentes. Pero lamentablemente los delincuentes lo que hacen es establecer una realidad que, hay que decirlo, los chilenos no les alcanza. Y los municipios no pueden hacerse los tontos. O sea, yo en ese sentido creo que tienen que tomar medidas. Lo que a mí me llama la atención son dos cosas. Uno, que no se tomen medidas a nivel global. País. Porque ¿qué sacas con eliminar el comercio ambulante? En Santiago se van a ir a la estación central. Lo sacas de Provenza y se van a ir a Santiago. O a las Condos. Y así se van a ir moviendo por los lugares donde se mueve la gente. Y lo segundo es que aquí hay proveedores del comercio ambulante que saben perfectamente para qué es. Es una industria del comercio ambulante. De golosinas y de todo tipo de artículos de paquetería, etc. Vamos a la calle. Martín Herrera está ¿dónde? Martín Herrera. Bienvenido. Escuchábamos atento Tonka. Estamos en Paseo Huérfano. Y vinimos a preguntarle justamente a la gente. Aquí nos acompaña la señora Mónica. Ella es vecina, es peatón y también es comerciante de este sector. Y preguntarle ¿qué le parece a usted que estén multando hoy en día en esta comuna por comprar en el comercio ambulante? Buenos días. Buenos días. Sí, estoy de acuerdo. Aunque dudo que realmente se llegue a aplicar esa medida. Tal cual. No sé. Tal cual. No. Pero ¿a usted le parece que el comercio ambulante se puede establecer en las calles aquí? ¿Cuál ha sido su experiencia también como vecina? De ninguna manera estoy de acuerdo que se establezca en la calle. No, bajo ningún punto de vista. Es mercadería robada, se presta para el robo, para asalto. Yo encuentro que es lo peor que puede haber. Y de repente llenan tanto las veredas que no se puede ni caminar en la calle. ¿Qué piensa la señora de la comida? Usted lo dice con propiedad porque vive a pocas cuadras de aquí. Pregúntale Martín. Claro. Y justamente sobre la comida. Eso. ¿Qué opina la comida? La comida que se venden los carritos. Sí. Que está preguntando Tonka. ¿Qué opina de eso? ¿Usted qué piensa de los carritos de comida que se ubican también cerca de su casa? Es un centro muy dudoso. Dudoso en la forma sanitaria. Muy poco sanitario. Y estoy en total desacuerdo. Una pregunta. ¿La señora nunca ha comprado en la calle? ¿De dónde se ubican este tipo de comercio? Sí. Yo vivo cerca del barrio donde está el mercado de Tirso de Molina. Donde se colocan muchos puestos de venta de comida. Que no tienen ninguna salubridad. Oiga, ¿y usted compra en la calle? ¿Nunca ha comprado? Porque todos los chilenos lo hemos hecho. ¿Nunca ha comprado en la calle? No. ¿Nunca? No compro en la calle. No, me gusta comprar en la calle. No, no. Me gusta comprar en las tiendas. Yo estoy con la señora. No, no compro en la calle. ¿Pero está de acuerdo con que ciertos comerciantes puedan ser quizás reubicados? Eso sí. Pienso que deberían habilitar un espacio que les acomode, que tenga tráfico de público. Y ahí que se puedan instalar, pero legalmente. No que entorpezcan cuando la gente transita por la calle. Le agradecemos su opinión, señora Mónica. Vamos con ustedes, Martín. ¿Qué opinan ustedes de la comida? Porque ese es un tema. Es diferente. Me acuerdo que nosotros cada vez que hemos ido a la calle a hacer despacho, siempre compramos los sanguichitos de los chiquillos que son emprendedores. De verdad. El quequito de las galletas. Yo nunca me he intoxicado con algo que compro en la calle. Yo tampoco. Yo comía de todo. Y sabes que hay muchos extranjeros, colombianos, que cocinan comida de ellos. Porque en el tema de la comida, perdón, Pancha, los restaurantes para que te den la posibilidad de vender son súper, súper exigentes. O sea, las personas te pueden contar que pasan meses para que le den la autorización. La patente, claro. La patente. El año 2017 hubo decomiso de 2.769 carros de alimentos por no tener resolución sanitaria. Porque ahí como que uno se enfrenta a una dualidad. Porque sabemos que son personas de esfuerzo. Muchas veces, me acuerdo de haber entrevistado estudiantes, ¿verdad? Que comenzaron emprendiendo, vendiendo cinco panes y ahora venden 2.000 panes diarios. Son guaitillas. Pero eso si lo comparas con una persona que también se ha sacado la mugre para tener su negocio establecido, se genera una dualidad, ¿no? Es contradictorio. ¿Sabes lo que yo pienso? Perdón, es súper cortito. ¿Con qué criterio se va a erradicar el comercio ambulante? No nos olvidemos de esa abuelita que la entrevistamos ahora dos semanas. La que estaba en Calle Puente, que vendía sus sándwiches, sus dulces, sus huevos duros. Al lado del comercio establecido, al lado de los puestos que pagaban patentes que están en la calle. ¿Cómo la vas a sacar? Pero ella estaba en una mesita. Yo insisto con la diferencia de precios. Porque, a ver, yo hoy día voy a un local a comerme un completo, ¿cierto? Un local establecido porque me gusta y porque son más ricos y porque es más salubre, ¿cierto? Pero antes, cuando estudiaba en la universidad, yo vivía con 70 lucas al mes. Entonces no podía ir a comerme un completo por 2.000 pesos y me lo compraba a 500 pesos en la calle, ¿cierto? Que tal vez no era tan rico como el local. ¿Y con mayo? Con mayo. ¿Y nunca te enfermaste? No, jamás, jamás me enfermé. Jamás, por un completo. ¿Dónde está el rey del completo? Esta diferencia de precios de 2.000 a 500 pesos tiene que ver con los impuestos, tiene que ver que los locales le suben demasiado el precio. Hugo, tú vas a ir mezclado en algo, además. Cuando el chileno que ahora puede viajar, nosotros aquí hablábamos de comer en la calle. Todos los que hemos viajado aquí en algún minuto, cuando vamos para afuera, comer en la calle. A mí me encanta comer en la calle, se nos lo pone. Si tú vas a Brasil, el chileno, ¿dónde come? En la playa, en la playa, en España, ¿cómo en la calle? Porque ahí no nos enfermamos allá, pero aquí sí nos enfermamos. No, yo te he dicho que nunca me enfermaba, yo como harto en la calle. Oye, pero es tú que compras. Y me encanta que, como han llegado los migrantes, antes en Chile no vendían fruta en la calle. Y esa es una costumbre que... Arepas. Pero fruta, que es fresquito, la fruta chilena es increíble. Eso lo pusieron los colombianos. Porque aquí en Chile no hay sandía, durazno, picadito, no pastito y todo. En patronato era de los primeros lugares. Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que finalmente como esto, esto pasó a ser un problema porque explotó. Si de verdad el centro de Santiago hoy día es muy distinto a cinco años atrás. Si hoy día es impresionante. Hoy día en todas las calles hay de comida, de productos, de... Hay de todo. De todo, y lo que pasa, lo que decía el alcalde, es que el 70% del comercio ilegal y callejero hoy día en la Comuna de Santiago es de población migrante. Entonces hay un montón de gente, y eso obvio que es un problema social, un montón de gente que llega a Chile buscando trabajo, y que el comercio ilegal es la solución, es lo más rápido de conseguir. Pero también a esas personas hay que decirles que esto es un trabajo precario, y que muchas veces hay que hacer todo el trabajo de lograr regularizarse para poder tener leyes sociales... Pero si usted está regulado... Ustedes que... Ustedes... Todos casi defienden mucho el comercio ambulante. No, yo estoy en la droga. Sí, tú lo defiendes. No, 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 me van a interpretar, yo no estoy diciendo eso. Tú lo estás defendiendo. Yo estoy diciendo otra cosa. Yo estoy diciendo que el comercio ambulante existe, que es... Yo te lo firmo. Que no lo van a erradicar. Lo que van a hacer en Santiago es trasladar un problema a otra comuna. Ya, pero entonces... Y lo que le quiero decir yo, que con esto termino... ¿No deberán hacer nada o se deberá hacer algo? No, se tiene que hacer algo. Pero aquí tienen que haber una... Hagamos la pega, porque en el fondo es como... Aquí hay un problema, y perfecto, el problema se erradica. El problema va a seguir igual. El tema es cómo tú buscas una solución intermedia. Pero las soluciones... Pero es que es el gran... Es que Martín, yo creo que es un poco fácil decirlo desde acá. Pero yo creo que ese es el paso. ¿Qué solución intermedia? Estamos planteando nosotros aquí de una idea. Ferias. Los han perseguido, los han prohibido. Les han instalado lugares con comercio alternativo. Sí. Se los ha perseguido con carabineros, con guardias municipales, con carabineros encubiertos, con guardias encubiertos. Les han... Ahora lo que se está haciendo entonces es multar a los que compran. Es que ese no es un ejemplo. O sea, son distintos pasos, distintas medidas que se toman. Esas son medidas para erradicar. Pero no hay... Yo por lo menos no he escuchado ninguna propuesta que digan, ¿sabes qué? El comercio ambulante ahora, en vez de que existan 100, vamos a dar la posibilidad de que existan 20. Pero esos 20 van a poder pagar un poquito de impuestos. Pero igual, perdón. Los 80 van a seguir... Lo que te quiero decir es que tiene que haber... Lo que estoy diciendo es que tiene que haber una propuesta. Una propuesta. Pero hay bolsillo que alcance, perdón. Hay bolsillo que alcance para una propuesta para los 100 que... No, 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 a ver. Por ejemplo, ¿tú crees que yo en la época de la universidad alguna vez en mi vida probé un ceviche peruano? ¡Jamás! Porque no tenía ni un... O sea, me gastaba la plata de toda una semana en ir a un restaurante peruano, ¿cierto? Hoy día, los estudiantes universitarios, bueno, en mi época no existía, pero sí se pueden comer un ceviche peruano que no puedan comprar en la calle. No olvídate. Nos quedamos en el completo en la sobaipilla con mostaza y con la empanadita de queso. Oye, hasta yo y con la marraqueta nomás me han levantado... Porque de verdad no hay bolsillo. O sea, yo no sé si tienen que bajarle los impuestos a los locales para que nos bajen los precios de los artistas. Hay más. El tema de impuestos, el tema de regulación, eso es muy complicado. Escuchemos al público, hay otro tuit, vamos. Dice así, ¿quién no ha comprado a un vendedor ambulante? Por ejemplo, el helado, la paleta en la playa. Gente muy sacrificada que camina a pleno calor todo el día. Mira, apoyo a los comerciantes, dice Guillermo Angulo. Ese es un tipo de comercio distinto, porque muchas veces en las playas están autorizados y se hacen, de hecho, licitaciones. Pero el amigo, el chocopanda, el piña... Claro, eso no... Piña, piña. No, eso no. Claro, eso no. Lo que nunca está de mano el hogar. Sí, pues... Yo tengo la sensación que la verdadera, el verdadero objetivo de las autoridades, creo, y viendo tú la destrucción, el objetivo es disminuirlo. Porque, de verdad, yo creo que todo el mundo sabe que erradicarlo es imposible por un montón de razones. De hecho, si tú das permiso a 100 carritos, los carritos están en cierta esquina. Y, finalmente, ¿cuál es la gran gracia del comercio ambulante? Que tú no tienes que ir a buscarlo. Que tú vas caminando por la calle a un lugar y te aparece la lima y te acuerdas que no tenías lima. O la arepa, qué rico. Oye, pero el fondo es un comercio que para el consumidor es muy fácil, porque el fondo te lo vas topando en tu tránsito. Estamos de acuerdo. Entonces, el problema, el regularizarlo, siempre va a haber un poco de comercio ambulante. Pero estamos de acuerdo, porque a mí lo que no me gusta es que es lo mismo que los inmigrantes. Y es para todos en nuestro país así. Es como los inmigrantes, fíjate que hay un sector que está en contra de los inmigrantes porque llegan 700 o 1.000 haitianos diarios de aquí y eso no puede ser. Oye, los inmigrantes van a seguir existiendo, van a seguir llegando. Y es una realidad no solamente de Chile, del mundo. Y todos somos inmigrantes. El tema es que cómo se regula para que lleguen menos, porque esa es una realidad, porque no vamos a dar abasto, pero en mejores condiciones es lo mismo. Yo creo que el ejemplo es muy bueno porque fíjate que existe un proyecto de ley del gobierno, del primer gobierno de Sebastián Piñera. Lo retiraron, lo retiró el gobierno de la presidenta Bachelet y se prometió, se dijo, vamos a entregar otro proyecto de ley sobre inmigración. No se hizo. ¿Viste? No se hizo. Y ahora se está reponiendo el mismo proyecto que se había presentado hace cinco años. Entonces nos quedamos en el diagnóstico del problema, en el planteamiento de que no tenemos una solución y que hay que elegir al respecto. Y no se hace nada. Pero cuando se hace algo, el tema es cuando se hace algo, bueno, terminamos criticando lo que se hace. Yo la primera pega que estoy a trabajar, que me quedó marcado algo para siempre, de repente me llama como el jefe máximo. Y yo entro a la oficina y en una pizarra decía, bienvenido. Este era el texto que decía, bienvenido. ¿Usted es parte del problema o trae la solución? O sea, el gallo te recibía y el fondo que te estaba diciendo, usted me trae un problema, perfecto. Pero ¿es el problema o yo traigo una propuesta? Nadie entraba a hablar con el jefe. Obvio. Entonces el gallo te obligaba a entregar una propuesta. Entonces la propuesta aquí, ¿cuál es? Se radican. Bueno, ¿y qué haces con lo que va a erradicar que son miles? Es verdad, Hugo, siempre me dice eso. Yo también le digo lo mismo, creo que siempre hay que buscar una solución cuando... Que no hay que... ¿Hay más mensajes? ¿Hay más mensajes? Sí, sí. Sí, tenemos. Dice así, no estoy de acuerdo con la solución que se está tomando. Hay mucha gente que este es su trabajo y con esto mantiene a su familia. Y uno es dueño de comprar donde quiera. Creo que esta no es una solución. Deberían preocuparse más de la delincuencia y la droga. Y a propósito de la delincuencia y la droga, escuché ahí una persona que decía, uy, yo prefiero que esa gente se gane de una manera honrada, con su trabajo, el dinero y que no esté robando. ¿No han escuchado esa frase? Sí, sí. Lo que pasa es una cosita. Lo que pasa es que yo creo que la gran queja es distinto tú caminar por el centro cuando vas a trabajar y todo y que haya comercio ambulante y te compras ahí algo. Que la gente que vive ahí en calles inundadas por el comercio ambulante. Y este tiene que ver también con un reclamo de los propios vecinos, de la gente que vive en Santiago y que realmente con eso tiene un problema. Por la gente que trabaja en el lugar. Porque hay otra cosa. O sea, están usando la calle y la calle es de todos. Tal cual. Y la pagamos entre todos. ¿No es cierto? Exactamente. Pero ellos no pagan por la calle. Ellos no están pagando por la calle. Porque ellos no están colaborando con el resto. A través de los impuestos, a través de la... Por eso yo digo una solución intermedia. Lo discutíamos hace un par de semanas atrás. Es exactamente lo mismo. Los propietarios de las plazas, o sea, las personas que viven alrededor de las plazas reclamaban porque no tenían espacios verdes. Exactamente lo mismo que está pasando ahora con el comercio ambulante. Es prácticamente lo mismo. Seguimos discutiendo... Yo creo que para la gente que vive allá es un conflicto. Y en eso le concedo y empatizo con esa problemática. Pero la verdad es que yo ando por todas partes, por el centro, por Providencia y el único lugar en donde reconozco que... Como que me da un poco que... Ya córranse para el lado. En... Luis Taller Ojea. El único lugar. Ayer estuve por Providencia, a la altura del Ayo. A la altura de Recoluco, por ahí... ¿Por qué te pasas a Luis Taller? A las 4 o 5 de la tarde. Y no lo encontré. Al contrario, estuve harto rato mirando hoy algunas cositas. ¿Y qué pasa a Luis Taller Ojea? No, es que Luis Taller está plagado. No, es que Luis Taller está plagado. Lo que pasa es que ahí conjuga la línea de Tobalaba y además el mall. El mall no se hace que de verdad se vuelva imposible. Hay un mensaje más, mira. Ahí está, dice... Afuera de la universidad uno puede encontrar un almuerzo a 2.000 pesos y dentro de la universidad sale arriba de 3.500. Para un estudiante es difícil poder pagarse 3.500 diarios. Tienen que ponerse en el lugar de todos. Lo que decía Hugo. Sí, es que es verdad que de repente yo creo que a nosotros se nos olvida cuando uno gana un sueldo relativamente bueno y yo estoy hablando sobre, no sé, los 500.000 pesos. A uno se le olvida cuando ganaba menos, cuando ganaba y el mínimo, cuando de verdad no te daba. Y tenías que andar a punta de fideo y arroz en tu casa, pero si te daba hambre y te pilla a mediados del día en la calle, te quedas sin nada y lo único que te salvaba era el colapio ambulante. Todas las soluciones drásticas y radicales, lo único que generan, uno, a mi juicio es división, dos, no erradican el problema porque es cosa charlada del santo comuna, y tres, además generan mucha frustración de gente que ha vivido y ha mantenido sus familias por año. Entonces yo creo que buscar conversación, punto intermedio, y aquí vuelvo a hacer un llamado a la autoridad, porque es re fácil tomar una medida. Y además estas medidas, digamos como son, las primeras dos semanas van a cobrar 140 lucas a la persona que está comprando en el comercio ambulante. ¿Y después qué? Hay que a través de los medios ocupar eso como para que amedrentarte y no te atrevas a contratar. Yo mencionaba el tema de Concepción, y hace poco leía que hay una calle al lado del hospital de Concepción, el hospital regional se llama Janequeo, y que ahora van a tener que hacer un nuevo operativo para sacar a la gente, porque tienen que pasar con enfermos por ahí, con sillas de rueda y con camillas, y no pueden pasar por el comercio ambulante. Eso ya es otro tema también. ¿Y a quién no le gusta comprarse la ensalada de poroto con cebolla, el apio picado que ya viene en bolsa, para que tú no lo tengas que picar en la cama? Por 200 pesos, la cebolla, la cebolla. Todo eso, ya. Oye, decirles que hoy vuelven en gloria y majestad, y les vamos a dar una oportunidad a las legumbres. Sí, vamos a hacer un, vamos a hacer unas hamburguesas de lentejas, y son increíbles, están súper de moda, no te lo pierdas, eso ya viene. Y también... Gigi Martin y Mauricio Flores, se vuelven a juntar Meloni Melame. Buenas. De Fran acá en el estudio, contándonos toda su historia, cómo vuelven los personajes, a la vuelta a la pausa. Nos vamos a la pausa, espérenos y seguimos con Gigi Martin y Mauricio Flores, y además, las legumbres saludables con Francisca Luarte, aquí en Bienvenidos. Ya volvemos.